Era de carácter fuerte, eso sí, siempre exigía al máximo. Una de sus prioridades era, entrenamos, antes no había la disciplina de entrenamiento, teníamos que entrenar, por ejemplo yo estaba en la escuela en la técnica 5 en la tarde y entrenamos a las 7 en la mañana, todos los días, y los de la tarde, los que iban en la mañana entrenaban en la tarde. Teníamos que llegar con los taquetes boleaditos, nada de que taquetes raspados, nada, fajados, entrenando fajados, y el pelo corto, así de plano. Si andaba mal en las clases, en la escuela, iba y checaba la escuela, iba a checar con nuestros padres a ver cómo andamos. Si andamos mal, va para afuera. Era casi disciplina militar, y entrenábamos bien y todos conformes entrenando, y a la hora del juego te exigía al máximo. Por ejemplo, yo era delantero, siempre era delantero, y él me hizo medio. No, tú no tienes nada que hacer en la delantera, medio, y ahí me quedé en la media desde entonces. Yo tengo entendido que, de lo que yo tengo uso de razón, el primer campeonato es hasta el que se ganó en primera fuerza. Lo ganaron en San Luis Río Colorado, en los años 70's. Todavía quedan algunas de las generaciones que fueron, como Víctor el Pollo Clar, Yamil Vilches era el portero. Me está diciendo, eso me lo informó ahora Jesús el Tay Parra, que fue parte de esa selección. Los hermanos Parra, muchos no saben, ellos fueron futbolistas antes de ser futbolistas y béisbolistas. Eran de la Colonia Juárez, ellos siempre son futbolistas. Y también iba Carlos Félix, el Trompas. Iba el Perico Chávez, en esa selección que fueron los primeros campeones. Ramón la llevaba. Después yo supe que también que ganaron un campeonato estatal aquí juvenil B. Me tocó presenciarlo. Y fueron a Chihuahua y perdieron la final. Fueron subcampeones nacionales esa vez. Ahí el capitán era Rafael Zuldo Barlés, que todavía juega. Iba el Hilario Ochoa, el huevín. El huevín. Iba, de los que andan jugando aquí, el Lupe Barrón, del hermano del profesor Barrón. Era buenísimo el Lupe Barrón. Era la gente siempre de Ramón, ¿verdad? Y el último campeonato, los dos últimos que yo supe, ganó un juvenil B en Caborca. En la generación donde iba Fernando Ruso de Portero, iba Jesús Bringas, iba Jaime Aguirre de Guatabampo. Esa fue la generación. Y el último campeonato fue en la categoría máster. En Cío Obregón fueron campeones nacionales. Y desde entonces la categoría máster no participa en una estatal. ¡Qué lástima! Dicen que es la categoría, la liga más, la más ordenada, la más mejor que hay aquí en Navojoa. Pero tiene años que no participa en una estatal. Entonces no veo cuál es el objetivo de esa liga, ¿verdad? Así es. Sí, aquí nos han mandado las redes sociales, nos han mandado información. Vi a Juan Carlos Coronado, que es uno de sus grandes jugadores que va a Navojoa. Parte de la generación de Ramón Enrique también. El contacto que tienen ellos en México, nos mandan información, que lo velaron en un campo de fútbol. Le hicieron un homenaje. Ahí están las imágenes. Donde últimamente estaba entrenando. Últimamente no entrenaba, nos dice el reporte, que hace dos años le dio un infarto. Pero él seguía en el fútbol, tenía 80 años al momento de su deceso. Pero seguía como inspector de autoridad, lo tenían en el estadio ahí. Y ahí lo llevaron, sus últimos jugadores, y le rindieron un homenaje. Hasta su muerte siguió en lo que le apasionaba, que era el fútbol. Bueno, pues la frase es, yo digo que Ramón es en Navojoa como don Chava Mendoza en el box y como otros en otros deportes. No ha habido, y pienso que va a ser muy difícil que haya un Ramón Enrique Gómez aquí en Navojoa. Y aparte fue muchos años presidente de la Asociación Estatal de Fútbol. Y muchos lo conocían como el zorro, porque se la sabía de todas, todas. Y sobre todo la disciplina, el coraje, y defendía a capa cabal a Navojoa. Navojoa primero para todo era.